y haciendo algunos lujos. El toque para D'Alessandro, Andrés con el centro, gol... ¡Gol! Del Inter. Comenzaron a tocar la pelota los futbolistas del equipo Colorado, finalmente... Se cerraba, se moría, aparecieron los toques con precisión, buscando los espacios. Un centro preciso de D'Alessandro, un cabezazo mejor de Maurides para el 3 a 1. Ojalá me equivoque, pero me parece que Maurides se termina lesionando la rodilla derecha en ese festejo. Se le queda trabada la rodilla. Es que es muy grande Maurides para hacer la voltereta de Hugo Sánchez. Y digo, espero me equivoque, pero me parece que eso puede llegar a terminar siendo una rotura de ligamentos. Es demasiado grande este futbolista Maurides para...